Todavía no es muy alto el porcentaje de mujeres estudiantes en algún tipo de ingenierías como la mecánica o la industrial. Apenas llega al 25%. Este porcentaje aumenta hasta el 50% si se trata de una ingeniería química o relacionada con el medio ambiente. Para mostrar precisamente la labor de las mujeres científicas y acercar la ciencia al sector femenino, se ha organizado hoy el Día de las Chicas dentro del programa de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. El cromo 6, como estáis viendo, tiene un color amarillo. Todas ellas son ingenieras químicas. Explican a estos alumnos de secundaria cómo hacer menos contaminantes los residuos de una industria química. Buscan despertar inquietudes científicas y técnicas entre los más jóvenes, sobre todo chicas. Y ya hay quienes sigan su camino. Yo estudié ingeniería química y en esta titulación realmente habría un 50% entre hombres y mujeres. A mí sí que me interesa la ciencia porque sirve para el futuro y eso. En otras ingenierías, como mecánica, industrial o electrónica, el porcentaje de chicas, aunque ha aumentado, es menor que en esta especialidad. Cuando yo era estudiante había muy pocas alumnas. Pues el primer año había dos. Hoy día, digamos, se ha mejorado la duración. En mecánica habrá un 20%, como mucho, un 10. La vocación técnica en ingenierías, en estudios técnicos, es mucho menos de la que nos gustaría. Porque lo ideal sería que hubiera un 50%. Y los datos nos dicen que no es así. Que de media, en los estudios de ingeniería en la Universidad de Zaragoza, estamos alrededor del 25%. Cerca de un millar de estudiantes de secundaria y bachillerato participan en esta semana de la Ingeniería y la Arquitectura, que trata de acercar estas disciplinas de una manera más cercana y amena.